Sí, ah, las que me dijiste, sí, de esas, eh, del pueblo ese que me dijiste Puede ser Del pueblo ese que me, del pueblo ese que me dijiste, que estaban muy buenas Hostia, normal, si están buenas Tomás y defendés del punto caliente, cuando cambie Ostras, entras por la izquierda, eh Pero, pero, pero vamos a ver, ya empezamos Cuidado de ir más por ahí Que no puede ser, que te ha matado a mí, a ti, con una bala Este tío tiene vanas inteligentes Está aquí a la izquierda, Isma, está a la izquierda Joder, no me lo puedo creer No Tienes miedo la postura Punto caliente asegurado Vamos, a por el siguiente Sí No puede ser que me mates, tío Es que no puede ser que me mates con esa arma, tío Que yo llego Que no, que no No puede ser que sean tan pros, tío No puede ser No me lo crees Tenemos un hacker aquí Claro, normal Tenemos un hacker De mierda Tenemos un hacker de mierda O je espera U a U V Cuidado el Ar Sha Posición asegurada 10 segundos, preparaos para avanzar Ya, ya lo he visto No puede ser, si te disparo yo antes Joder, con el espismo ¡Que no puede ser, hombre! ¡Venga, hombre! Y he fallado ese arma He fallado eso, tío Con el... No me lo creo No me creo que hayas fallado ¡Posición asegurada! ¡Posición asegurada! ¡Tenemos el punto caliente! ¿Cómo pueden disparar antes que yo, tío? ¿Cómo pueden disparar antes que yo? Es que es imposible Es que es imposible Ya no lo he visto Esperad, enseguida avanzamos ¡Venga ya, tío! ¡Venga ya, hombre! ¡Tenemos el punto caliente! ¡Tenemos el punto caliente! ¡Venga ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pero! 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 ¡Eso! ¡Es que no puede salir! ¡Venga, hombre! Venga, hombre No me lo puedo creer Que estemos Hostia, ahí más Te hemos cruzado Es que no puede ser, tío No puede ser que nazca en el mismo sitio Te me cruzas y tenga que Nacer al mismo lado Por cojones Es que la madre que nos parió Hombre, por Dios Y nazco 20 kilómetros más para allá Pero este cómo me va a ganar Haciendo eso Pero es que no se lo cree ni él Es que no se lo cree ni él, cojones ¿Cómo va a tener ese pedazo de espijas? ¡Que no puede ser, hombre! A ver, aquí me parió Pero si es que tiene encima Si es que encima tiene balas De estas de él Posición asegurada ¡Que no puede ser, hombre! ¡Que no puede ser! ¡Cojones! ¡Punto caliente perdido! ¡Vaya Wallhack, vaya Wallhack, tío! ¡Y vaya Imbod! ¡Coño! ¡Mátalo, coño! Punto caliente asegurado Punto caliente perdido Si es que no puede ser Si es que tiene, no hay más Muy duro ¡Pero cómo me va a matar por la espalda! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Joder, ya! ¡Vaya tela de fuego, macho! ¡Que es que es imposible, coño! ¡Que es que es imposible Que me toques por la espalda! Me cago en Dios Es que es imposible Y que ya hemos perdido cuenta de estos inútiles Mira, mira que emo tiene Hijo de puta Vaya hijo de puta